Gracias, compañero de control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Nos encontramos en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Central Vicente Cáceres, donde hoy se hace el lanzamiento del programa Sin Armas, Más Paz. Y hoy me acompaña el representante del PNUD, don Richard Barat. Don Richard, pues importante este programa para que los jóvenes irlos involucrando en actividades positivas, tanto aquí en el Distrito Central, en San Pedro Sula, Choloma y Choluteca, se hace el lanzamiento de este programa. Así es, desde el PNUD estamos acompañando a la Secretaría de Seguridad, a la Policía, a la Policía Comunitaria, también a la Policía Escolar, en un esfuerzo para que la juventud, pues obviamente, se aleje de la violencia, ¿no? Fomentar una cultura de paz, en este caso, mediante una cantidad de actividades, como por ejemplo el deporte, dentro de un mes se inaugurará un torneo de básquetbol, de fútbol, en donde participarán alrededor de unos mil estudiantes también y mil jóvenes. Y la idea es justamente fortalecer esa cultura de paz. Recordemos que en Honduras, cerca del 80% de las muertes violentas son efectuadas con armas pequeñas, ¿no? Eso es, a mayor cantidad de armas que circulan, mayor cantidad de violencia, es una correlación ampliamente demostrada a nivel internacional. Parte de los fenómenos también que ocurren en Honduras es que la mitad de la población joven, de 12 a 30 años, es víctima de este tipo de homicidios, ¿no? Entonces, hay una necesidad urgente de fomentar esta cultura de paz en la sociedad. Y bueno, esto tiene beneficios, por supuesto, de múltiples formas, ¿no? Porque además, creando un país con una mejor imagen, más pacífico, pues obviamente va a crear mucho mayores oportunidades también para la juventud por otras vías. Es importante tener ocupada a la joven, a los estudiantes, porque el tiempo muchas veces no lo utilizan para estudiar, sino para estar en el ocio. Y este tipo de actividades los aleja de todas estas situaciones que no lo llevan a un feliz término. Claro, tres de cada cuatro jóvenes ni estudian ni trabajan, es un desafío muy grande justamente en este campo. La verdad que para fomentar una cultura de paz hay que tener un abordaje en múltiples dimensiones, ¿no? Hay una necesidad de continuar fortaleciendo la labor de la Secretaría de Seguridad, de la Policía, que ya está impulsando la construcción de una política de prevención de violencia justamente, que aborda muchos temas, ¿no? Fomentar el deporte como un pilar fundamental de la estrategia, pero también la importancia de crear otro tipo de oportunidades, de acceso a la educación, de acceso a empleo, entre muchas otras variables que de alguna forma contribuyen a fortalecer una cultura de paz en el país. Muchas gracias, don Richard Barat. Es el representante del PNUD en Honduras, en el lanzamiento de este programa importante aquí en el Central Virgen de Cáceres, así como aquí en Entegucigalpa se llevará a cabo en San Pedro Sula, Choloma y también en Choluteca. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Oseguera, Gerson Ávila y don Santo Siria Narváez, retorno con ustedes.